Bueno, pues buenas noches. Esta es otra de nuestras sesiones de análisis de cómic y esta vez nos toca uno de mis temas favoritos, que es el cómic social. Una de las vertientes que puede tomar este género artístico y que, bueno, muchas veces ha sido menospreciado o se ha pensado que únicamente puede ser cómic de superhéroes o de historias románticas, pero estos cuatro autores que tengo aquí nos van a demostrar lo contrario. Bueno, el primero de ellos es Carlos Jiménez, nacido en Madrid en 1941. Se parece mucho a Camarón de la Isla, pero no, es un dibujante. Él es conocido, él, digo, hizo mucho cómic, digamos que comercial, pero le tocó el boom del llamado cómic de autor en España. Y bueno, uno de sus trabajos cómicos pero políticos que hizo fue España Una, Grande y Libre, que salió originalmente en tres tomos. España Una, Grande y Libre es uno de los demas del franquismo. Entonces, el primero sacó un tomo que se llamó España Una, luego España Grande, luego España Libre. Esta portada que vemos aquí es la recopilación y, bueno, es donde habla de, sobre todo, de toda la represión, cómo era, cómo era el sistema de espionaje que sufrían los ciudadanos, cómo estaba la censura tan fuerte y, bueno, el poder prácticamente ilimitado que tenían las autoridades muchas veces vestidas de civiles, ¿no? Y a la derecha tenemos otro cómic que hizo, que es prácticamente un western, pero en un ambiente español del siglo XVIII y está basado en las memorias de un bandolero real que existió, que era Juan Caballero. Entonces, es un experimento bastante raro, porque así como hay lo que se llama Spaghetti Western, que es el western hecho en Italia, bueno, también aquí hay una muestra de cómo podría ser el hecho en España. Es bastante interesante. Sin embargo, son pocas las obras de las que voy a hablar aquí. Realmente voy a hacer tal vez un poco injusto con otros autores porque me voy a concentrar bastante en Carlos Jiménez. Esto que vemos aquí es la portada y una de las páginas de OM, que es, digamos, que es su obra maldita, porque no se la querían publicar los editores, no encontraba quien se lo publicara. ¿Por qué? Bueno, argumentaban que el personaje principal era demasiado feo. Es el personaje que está cargando a este mitad del fin y mitad humano. Este personaje flaquito, con rasgos como negroides, que lo está cargando, es el protagonista. El argumento no es de él, es una adaptación de un escritor de ciencia ficción llamado Brian Aldis, muy bueno. Y bueno, esta es una historia, es una gran metáfora del poder político que siempre le interesó a Carlos Jiménez. Esa cosa rara que tiene en la cabeza el protagonista es un hongo que le cae mientras va pasando. En un momento en el que él acaba de perder a su pareja cuando sale de cacería. Entonces, el hongo se comunica con el cerebro de OM y le da órdenes. Claro, el hongo le está diciendo todo el tiempo que eso es en beneficio de los dos. Y entonces vemos a lo largo de la historia cómo le va ordenando hacer cosas para llegar a... para seguir su trayecto y seguir vivo, pero en el camino le va ordenando, por ejemplo, que mate a los pescadores que vemos en esta página, que es realmente impactante. Estos pescadores están unidos por las colas a unos árboles. Y entonces, desde pequeños, ellos tienen que pescar para alimentarlos. Están ahí para protegerlos, por lo tanto, es lícito que los pescadores los alimenten. Ese es el argumento que usa el hongo para ordenarle a OM que corte las colas y que use a estos pescadores como sus esclavos un rato del trayecto que tienen. Es bien curioso cómo un personaje que está abusando de su poder usa de pretexto el abuso de otro ser, que son los árboles, para liberar a los pescadores. Pero ellos realmente no querían ser liberados. Ellos consideran que OM es un hombre loco. A lo largo de la historia vemos todo lo que él se ve obligado a hacer por el hongo hasta que llega el momento en el que... en el que el hongo decide tomar el control total del cuerpo de OM. Esto sucede cuando ya encontró un mejor huésped, que es precisamente este ser con cabeza de delfín. Es algo bastante... es una historia realmente para ponernos a reflexionar. Y bueno, por otra parte, digo, si es el argumento que eligió Carlos Jiménez, pero lo que quiero destacar con él es sobre todo el manejo magistral que tiene, primero, de la composición de las páginas. Él satura sus páginas con muchos cuadros pequeños y con bastante texto, pero realmente es una composición que le da mucho dinamismo. Como podemos ver aquí, usa muy bien los close-ups, los va mezclando. Veremos más adelante que muchos close-ups se parecen, pero no son exactamente iguales. Yo creo que sí redibujó la misma escena varias veces. Y bueno, su manejo de las tintas, él tiene un asurado que es muy... perdón, muy característico de él. Lo usa para representar, no solamente para hacer escenas más impactantes, sino que lo usa también para reflejar oscuridad, a veces para cuando algún personaje está a punto de desmayarse o tiene algún malestar y cosas así. Quisiera también analizar un poco las dos viñetas que están en el ángulo superior derecho. Es como si fueran dos viñetas, pero en realidad es una dividida apenas por una línea. Y entonces, en la viñeta de arriba estamos viendo lo que el hongo le habla al cerebro de Ohm y abajo está la reacción de él. Podría ser una misma viñeta, pero elige presentarlo de dos o como una viñeta compuesta. Y es el momento en el que tiene que matar a los pescadores porque ya no les sirven. Bueno, pero a pesar de que hay un gran virtuosismo en esta historieta de Ohm, es hora de pasar a la que considero que es una obra todavía más importante y por la que es más reconocido mundialmente, que es la obra de Paracuellos. Son seis tomos. ¿Qué es Paracuellos o por qué se llama así esta saga? Paracuellos del Jarama es el lugar donde estaba el orfelinato en el que él creció. ¿Quién hizo estos orfelinatos? Bueno, los hizo el régimen franquista exclusivamente para los hijos de quienes habían perdido la guerra que llevó a la dictadura al poder. Entonces, estos orfelinatos realmente eran unos lugares, según nos lo cuenta Carlos Jiménez, pues eran como cárceles o como campos de concentración para los niños, para los hijos de los republicanos que perdieron la guerra. Era algo realmente terrible. Entonces, para cuando él publicó esta historieta, ya como historieta de autor, claro, él ya tenía mucho tiempo trabajando como dibujante en el cómic comercial español. Entonces, bueno, aquí tenemos las portadas de los seis tomos. Siempre vamos a ver que él inicia, perdón, que él termina cada historia con los logotipos de la falange española, que estaban en los orfelinatos, que es esta mano matando al dragón del hambre, pero lo que ocurría era realmente muy otra cosa. Aquí tenemos una pequeña secuencia que partí en dos por cuestiones de formato para poder analizar. Es algo realmente terrible lo que está retratando en su testimonio Carlos Jiménez. Es un niño que está yendo con una cajita de cerillos, tiene que atravesar todo el edificio del orfanato para ir por un poco de agua que va a llevar en una caja de cerillos para su amigo que tiene calentura porque le dieron una paliza las autoridades del orfelinato, las cuidadoras. Entonces, es algo terrible porque él llega a donde hay agua y esa agua, como en las cárceles, se la apropian los niños que están ahí. Entonces, tenemos esta secuencia en la que él le permite tomar agua porque está esta especie de solidaridad con los niños. Le dicen, sí, no te preocupes, si quieres, toma algo para ti. Y él otra vez atraviesa este orfanato. Vemos esta secuencia en la tira de arriba, digamos, en la que él va atravesando la oscuridad. Y llega por fin a donde están los lavabos. Le dejan los niños que la saque. Aparte, estos niños con esta constante mirada de temor, de pasmo. Y ya por fin él sale otra vez a la oscuridad. Y en la siguiente secuencia vemos que él tiene que retroceder porque están a punto de encontrarlo, las personas que están haciendo el rondín. Él se esconde. Vemos esta escena totalmente dramática en la parte de arriba. donde, bueno, se ve sus hombres. Es una parte magistral de manejar este elemento del suspenso. Y cuando llega con su amigo resulta que ya no lleva agua porque la poquita que había conseguido se le cayó cuando lo iban a descubrir. Y su amigo llora, pero no llora porque no tenga agua, sino porque al día siguiente no va a poder ver a sus familiares. ¿Por qué? Pues porque está todo golpeado, no lo van a permitir las autoridades. Y entonces termina este pequeño testimonio con una panorámica del lugar. Esto es de Paracuellos 1. En el tomo 2, que es de donde extraje estas pequeñas secuencias, es bueno parte de lo que él vivió como amante de los cómics desde niño. Fue una de las cosas a las que se aferró para poder continuar en un lugar tan espantoso. Y él leía unos cómics como El Cachorro. Hay que destacar que los años, a partir de los años 30, 40, hasta los 70, hubo un intercambio cultural muy importante en el campo del cómic con México y el resto de Iberoamérica. Entonces, también muchos cómics mexicanos llegaban a España. Pero bueno, aquí tenemos que Carlos Jiménez leía El Cachorro, y cuando la cuidadora le encuentre esos cómics, pues se los rompe. ¿Y qué va a hacer la señora con esto? Pues los quema, porque dice que son cosas que incitan al pecado. Esta distorsión a la que se llega tan fácil cuando se tiene cierta autoridad, sobre todo de tipo moral. Yo creo que fue algo que lo dejó marcado. Y bueno, afortunadamente, pues él continuó dibujando después de eso. Pero esto que a nosotros nos puede parecer una tontería para un niño que vivía en esa situación extrema, debió ser un golpe durísimo. Y bueno, vemos aquí esta secuencia con una narrativa visual, con estos cuadros, con estas viñetas verticales, y además prácticamente todas de las mismas medidas, ¿no? Y vemos cómo se está quemando la revista El Cachorro. Y nuevamente al final, el logotipo de las falanges españolas. Y bueno, esta otra secuencia está tomada de Paracuellos 3. Vemos otra vez la disciplina. Realmente lo que es una intención muy clara de estos orfanatos. Sí, mantener vivos a quienes perdieron la guerra, pero esta intención como de romper su espíritu y de alguna manera de amaestrarlos, de lavarles el cerebro para que aceptaran una autoridad que era la de la dictadura de Franco. Ahí tenemos que él está leyendo El Coyote, ¿no? Es algo que comparte mucho con sus amigos. Y entonces tenemos aquí a dos personajes bastante siniestros que son Antonio, que es como la representación de uno de los ideólogos del franquismo, aunque después tuvo sus diferencias con Franco. Y tenemos también este sacerdote que está muy orgulloso mostrando a Antonio que él tiene una manera muy práctica de abofetar a los niños, que es darles abofetarlas al mismo tiempo con las dos manos, porque así los niños no se caen y puedes pegarles otra vez. Entonces se están preguntándoles en esta secuencia a los niños qué quieren ser cuando sean grandes y a este pequeño le dice yo quiero ser cura. Como el padre Rodríguez, entonces él se pone a recordar todo lo que pasa con este padre y en la siguiente viñeta dice no, pues otro estilo, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí recibe las burlas de uno de los compañeros porque quiere ser cura a ese niño que pues podría ser un deseo muy legítimo. ya no a una situación de este estilo. Quiero hacer hincapié nuevamente en el formato. Únicamente hay dos viñetas que son un poco más grandes que las demás en esta página y que son la antepenúltima y la última, ¿no? Y eso es, eso lo explota muy bien Carlos Jiménez. Tiene su razón de ser. La de la izquierda abajo nos recuerda otra vez dónde están, nos regresa de ese recuerdo que tuvimos del padre, nos regresa otra vez a recordar que estamos en el presente, estamos con los niños a los que se les está preguntando qué quieren ser de grandes. Luego hay una, hay una viñeta en medio donde sale el otro niño que se burla y en la del final está, nos recuerda lo que pasa en un patio cuando se están prestando estas revistas. Y bueno, eso es lo que tenemos con Paracuellos. La verdad es que los tres tomos son estremecedores. Yo creo que Carlos Jiménez tuvo que madurar esta idea para animarse a ponerla como testimonio y plantearlo en un editor y todas estas cosas. Pero la historia no termina ahí, su historia, digamos que su cómic medio autobiográfico no termina ahí. Después sigue esta serie que se llama Barrio y ¿de qué se trata Barrio? Pues es lo que sucede cuando regresa Carlos Jiménez a su barrio porque no, los niños del orferinato no podían estar ahí para siempre. Ya cumplida cierta edad, si es que sobrevivían, pues los regresaban a sus casas para que ya sus papás se hicieran bolas, los metieran a trabajar. Entonces, es bien interesante que él se va a encontrar con que afuera del orferinato pues las cosas no son tan diferentes. está la gente que espía, están los soplones, está la policía que reprime, están los que se tratan de inconformar pero que se topan con este poder estatal ante el cual es muy difícil obtener una victoria. Entonces, le toca vivir, sí le tocan los atentados porque también es la época más violenta de asociaciones como la vasca ETA, pero también la represión hacia un montón de cosas, hacia quienes querían también una Cataluña libre, hacia quienes se pronunciaban en contra de Franco, etcétera. Entonces, vemos aquí como estas escenas tan dramáticas donde una vez más menciono estas líneas que él pone para darnos a entender que hay una explosión detrás de los personajes en la vieta de arriba pero también resuelve con unas cuantas líneas la textura de esta pared de ladrillo que tiene un graffiti y abajo esas mismas líneas, ese asurado le ayuda a dar dramatismo a esta escena donde se están llevando un padre de familia. Hay otra cosa que maneja Magistral Carlos Jiménez y es todo este asunto de los pliegues de la ropa que puede padecer una cosa que no es muy importante pero el dibujante Born Hogarth que hizo tantos años a Tarzán y que hizo esta serie maravillosa de libros para enseñar a dibujar tiene un libro totalmente dedicado al dibujo de la ropa quiero que vean en la portada de barrio cómo está trabajado el detalle del pantalón del personaje que está al centro todos los pliegues realmente la ropa se dobla así no representarlo con líneas al azar sería un error Carlos Jiménez sabe con pura observación cómo cómo se pliega la ropa y también podemos ver hasta podemos percibir hasta que son telas diferentes aunque no tuviera color la tela de su camisa es diferente a la del saco y la del pantalón y bueno esto es algo que él maneja de alguna manera nos recuerda también que es dibujo lo que él está haciendo y bueno sin embargo Carlos Jiménez hizo aún otras cosas aún otras cosas abordó muchos temas este libro que tenemos aquí se llama Romances de andar por casa y es realmente una cosa bien extraña en el mundo del cómic porque son historias de amor y curiosamente nunca llega a caer en la cursilería aunque podrían ser historias muy cursis pero el tratamiento que les da es un tratamiento pues bastante adulto no son historias de alas lo que está contando casi todos son amores que no se concretan y entonces bueno tenemos aquí una escena bastante cómica porque los héroes de Carlos Jiménez son en su mayoría son gente común y corriente son gente de la calle que trabaja que se gana la vida no son la mayoría no son personajes musculosos ni que combaten a monstruos ni nada por el estilo es gente común entonces este cómic que se llama Romances de andar por casa es una serie de historias cortas la más importante digamos es la de un personaje que es este escritor y entonces es bastante pues entre cómica y no realmente no sé cómo clasificar la portada en la que él está hablando por teléfono muy entrado con una con una mujer que dice ser su admiradora y que quiere conocerlo y entonces están diciendo te deseo y él dice yo también te deseo le contesta la mujer y en eso entra la hija papá que dice mi mamá que bajes a comer y tan solo en esa viñeta ya nos dice todo lo que va a tratar en la historia esa historia es la que está en esta primera página se llama un día un lugar una cita y bueno comienza con una panorámica que podemos ver donde después nos enteramos que en la viñeta siguiente que un hombre está hablando en la tercera nos enteramos de que está hablando con una mujer que lo entrevista y lo primero que dice es a la gente de mi generación yo la divido en tres grupos los que no han follado nada los que han follado poco y los que han follado mal que es esto bueno follar es el verbo que se usa en España para lo que nosotros usaríamos como coger y de eso se va a tratar de la represión la represión sexual que se vivió en la España del franquismo y que deja sus secuelas aún en la España en la llamada España del destape en los años 70 entonces ya en la viñeta de hasta abajo tenemos una es un plano americano pero de alguna manera es una también es una vista general en la que podemos ver que ya está nos pone en contexto el escritor está siendo entrevistado en su lugar de trabajo donde tiene toda esta parafernalia de las bebidas que está tomando su el trofeo este de perrito bueno adorno para el para el escritorio su máquina de escribir obviamente su teléfono las notas los lápices todos desordenados ¿no? esto lo vamos a ver a lo largo de de este cómic y al final está ni más ni menos que el el póster que es la publicidad del libro que él acaba de publicar ¿no? que es Los Reprimidos en en este cómic Carlos Jiménez cita en algún momento un libro que sí existe que se llama Los Los Imperdonables Francisco Candel si no me equivoco es el es el escritor y de alguna manera le rinde un homenaje a los escritores a ese escritor en particular en este este cómic entonces bueno en otra de las en otra de las historias bueno en la historia que acabo de de mencionar el escritor se queda de ver con una admiradora suya que lo contactó por teléfono claro no había redes sociales y entonces es bien curioso cómo lo maneja porque él él decide que sí que sí va a conocerla y ella está súper enamorada de él y todas estas cosas entonces acuerdan una cita y él se está preguntando dice posibles finales para esta historia y la tal Dulce resulta ser una viejecita ridícula un espectacular travesti o una niña una jovencita en silla de ruedas ¿no? y resulta que no no es eso es una mujer espectacularmente bella nada más que se presenta un problema la hora de su cita es a la hora de la presentación de su próximo libro en la que la editorial y él se están jugando entonces bueno ese va a ser el conflicto de esa pequeña historia en esta en esta otra historia es pues aparentemente el mismo autor aunque ya es un poco más grande ¿no? ya lo vemos con el cabello más cano y él se va a encontrar con el amor de su juventud entonces aquí Carlos Jiménez hace uso de toda la habilidad que él adquirió cuando él hacía novela romántica podemos verlo en el fragmento de la derecha donde pone estos dibujos de los personajes besándose la caligrafía bonita ¿no? el close up de la muchacha él hace unas muñequitas muy muy bonitas y todos todas esas escenas son pues como debe ser una historieta de amor ¿no? nos pinta escenas llenas de luz que nos da como la idea de que la felicidad es posible ¿no? entonces la persona que llega a pedirle su autógrafo aparentemente es su amor de juventud y eso bueno ya tendrá un desarrollo y un desenlace muy particular y bueno llegamos a la parte que a mí me parece más importante de Carlos Jiménez a pesar de de que son muy de mi agrado las historietas que acabamos a los profesionales y si no me equivoco son dos tomos únicamente pero bueno ¿de qué trata esta historieta? pues es también medio autobiográfica y entonces esta historieta podría ser algo así como metacomic porque es un cómic que habla del cómic es un cómic que nos retrata cómo era la vida de los dibujantes de cómic en la Barcelona de 1970 de bueno de esa década entonces bueno relata cómo cómo el personaje principal se traslada a la gran ciudad porque un amigo ya le consiguió trabajo de dibujante en un estudio y pues ni siquiera tiene dónde dormir cuando llega entonces realmente eran gente que vivía en una situación un poco extrema ¿no? él se queda a dormir en el en el estudio según se lo aconseja a su amigo porque eso es lo que él mismo hacía cuando cuando llegó a Barcelona y estos estos personajes están en esta secuencia en un parque de de Barcelona es como muy de es como muy de España sobre todo también de ciudades como Madrid según nos dice Carlos Jiménez el que a las a las 6 7 de la tarde es cuando la gente más empieza a salir a la calle aunque haya tenido un día de trabajo entonces empiezan a visitar los parques los bares todas estas cosas y bueno ellos están ahí platicando y están viendo a las chicas que pasan y es cuando él le dice que pues se va a tener que quedar mientras tanto en el despacho tiene que tiene que fingir como que tiene mucho trabajo y que se va a quedar cuando todos se vayan te duermes y antes de que lleguen los demás al día siguiente tiene que tiene que levantarse ¿cómo funcionaba esto? pues el dueño del editorial les daba un espacio a los dibujantes para que trabajaran ahí eso era parte del trato que había con los dibujantes no era como con los dibujantes de historieta que yo conocí aquí en México de la vieja guardia que pues cada quien trabajaba en su casa entonces el hecho de que trabajaran juntos da pie a un sinnúmero de historias esta se llama la calcadora y nos habla de algo bien interesante porque porque es a final de cuentas un registro histórico de cómo se producía el cómic como algunos producían cómic no solo en España esto también esto también sucedió en México ¿a qué me refiero? al hecho de que un dibujante ante ante la carga de trabajo que tiene y los tiempos de entrega muchas veces se veían obligados a calcar o lo solucionaban calcando dibujos de otras publicaciones entonces bueno aquí relato cómo uno de los dibujantes era muy metódico llegaba a las 10 y lo primero que hacía era ponerse a calcar los dibujos que había seleccionado desde un día anterior a la mitad del día ya estaba afinando los trazos y en la tarde ya estaba entintando y en la noche antes de irse seleccionaba los dibujos que iba a calcar al día siguiente y para calcar siempre se recargaba en la ventana porque no tenía una caja de luz algo que a mí me encanta de este cómic es que nos retrata cómo era el estudio en el que estaba aquí con sus lámparas los restiradores toda la esta vez la parafernalia del dibujante sus frascos de tinta sus lápices todas estas cosas que nos pone en los fondos Carlos Jiménez y entonces al compañero que siempre está de bromista en esta pequeña historia se le ocurre oigan y qué pasaría si llegara a recargarse como siempre y se encontraría con que no hay ventana y ni tardos ni perezosos sus compañeros se ponen a ejecutar el plan para engañar al dibujante que calca entonces qué hacen pues quitan el vidrio en el que siempre se recarga el otro vidrio lo limpian completamente para que no se note que no que hay vidrio de un lado y del otro no y preparan todo hay un detalle bien bonito en la tira que está quedando arriba en este recorte que es este dibujante el bromista el chaparrito en lugar de estar dibujando está haciendo origami con las hojas de papel ¿no? y entonces es que él dice que realmente el taller se la pasaban cotorreando y cuando ya faltaban unos cuantos días para entregar entonces sí todos se desvelaban para terminar a tiempo entonces pues qué es lo que va a pasar con el dibujante que llega a calcar pues creo que es algo que podemos imaginarnos ¿no? aquí vemos la secuencia con esta narrativa visual donde nos muestra muy bien lo que está pasando como para poder engañarlo con que el libro con perdón con que el cristal está limpio pues tienen que limpiar el resto ¿no? también están barriendo y tienen ahí la herramienta que usaron ¿no? en la viñeta de abajo a la izquierda se ve como ellos contemplan la gran obra que hicieron que ya no se nota diferencia entre las ventanas y al día siguiente cuando llega muy puntual este cuate como siempre pues todos están sabiendo lo que va a pasar ¿no? y lo tenemos aquí nada más pues tuvieron que estar muy atentos a pescarlo del cinturón porque estaban en el octavo piso y que hizo el día siguiente al dibujante pues tuvo que comprar una caja de luz para que no le volviera a suceder eso esta esta historia tiene perdón este cómic tiene muchas otras anécdotas en las que por ejemplo al principiante o al que es aspirante a dibujante que según esto el dueño del taller lo invita a que se quede a aprender y que le van a dar consejos valiosos los dibujantes ¿no? y pues cuáles consejos valiosos todos se la pasan criticando su trabajo pero de una manera muy mala onda no le enseña nada la única enseñanza que tiene es que le permiten ver cómo trabaja él y esto es algo que no es únicamente de de los gremios en España en México muchos dibujantes aprendieron ayudando a los maestros pero los maestros no les pagaba nada los ponían a rellenar los negros de la tinta y les decía no te voy a pagar nada porque al contrario tú deberías de pagarme porque yo te estoy enseñando es la manera como muchos aprendieron y sin embargo por este camino pues muchos dibujantes formaron a otra generación de dibujantes que bueno su amor por el dibujo no les permitió que se rajaran ante esas circunstancias difíciles ¿no? claro el que podía estar ahí horas y horas viendo cómo dibujaban los demás pues qué bien pero el que tenía que trabajar pues es una historia diferente y bueno hay muchas otras anécdotas que nos relata Carlos Jiménez que realmente son como documentos históricos acerca de cómo los dibujantes trabajaban en ese entonces y nos hace entender también lo grandioso que debió ser para los dibujantes españoles cuando se dio este boom del cómic de autor que fue como de los años 70 a los años 90 a finales de los 90 ya después sucedieron otras cosas pero pero esta generación de cómic de autor más bien sí de autores de cómic que tenían sus historias propias y que dibujaban lo que ellos querían y después ya se comercializaba influyó bastante en los dibujantes de México bueno por lo menos en el estilo que se haya podido llevar a cabo o no cómic de autor en México ya es otra cosa pero Carlos Jiménez realmente es una influencia muy grande para muchos dibujantes latinoamericanos pues es todo lo que lo que tenemos acerca de este de este autor no sé si quisieran comentar algo sí fíjate está muy interesante Valdemar porque es evidente como en esto que es muy autobiográfico el trabajo de Jiménez como nos mencionas parece un poco como lo que ocurre con artistas que viven mucho esta serie de acontecimientos históricos que los marcan que los trauman como los expresionistas alemanes Otto Dix que le tocó ser un soldado del ejército durante la guerra de las o sea la etapa de las trincheras en la primera guerra mundial que híjole los retratos que hace en sus dibujos en sus grabados o sea pero a lo que voy es si los marcan pero el mismo arte en su disciplina que ellos van precisamente teniendo en este caso que el cómic son estas historias en el caso del arte plástico pues son también las historias pero ya desde una disciplina diferente que es la pintura ¿no? pero van evolucionando en diferentes etapas ¿no? es decir se va convirtiendo esta manifestación artística en la catarsis del autor ¿no? en estas en estas este exploraciones personales que la llevan estas historias que seguramente las han ido desarrollando bueno las se van desarrollando durante mucho tiempo no son cosas espontáneas definitivamente se nota que hay un proceso pero van van generando historia se va generando como una catarsis y vas viendo en estas etapas yo noto esta etapa ya más relajada más de la anécdota más de pues sí como estas bromas más anecdotarias pero las primeras del orfanato muy difícil muy duras ¿no? muy duras muy difíciles después una etapa una etapa también muy dura con la etapa de la calle y así o sea yo lo lo comento porque en el caso pues también al transcurso del tiempo y conforme van llegando estas catarsis con su propio trabajo se notan como estas etapas también emocionalmente psicológicamente pareciera que les va funcionando como para ir liberando un poco esa carga ¿no? Sí sí definitivamente pues son gente que ha sabido como canalizar canalizar todas esas experiencias y al final sale algo algo que es pues que también sirve para que la demás gente se refleje en esto quiero quiero comentar dos cosas que bueno tres cosas que se me estaban pasando la primera es que desgraciadamente bueno es algo que me seguirá doliendo estos cómics tienen tienen también pues ni modo sus faltas de ortografía errores de puntuación cosas así que que es algo que a mí me parece realmente lamentable y eso es porque las editoriales a pesar de que es un cómic fino digamos el que se está presentando como que las editoriales no le dan la misma importancia que a una obra literaria ¿no? o a un libro pues concretamente y esto bueno desgraciadamente también lo vemos aquí con Carlos Jiménez sin embargo para pensando en que se las arregló él solo la verdad es que no está tan mal él mismo también nace la letra y todo estos marcos que a veces son casi inexistentes creo que esta este rigor de de atenerse a una página con con viñetas rectangulares del mismo tamaño es es como como cuando un escritor se somete al rigor del soneto ¿no? o sea son cuatro son cuatro estrofas si dos 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 cuartetos y dos tercetos en decasílabos y tiene una estructura en cuanto a rima y en cuanto a en cuanto a contenido que no te puede salir de eso y creo que Carlos Jiménez pues logra resultados notables aún con esas con esas limitantes la otra cosa es que yo logré entender gran parte del español que se habla en España gracias a estos cómics a los cómics de esta época porque realmente la la imagen acompañada de la palabra es una gran ayuda para para entender esto en en las editoriales actuales digo yo trabajo ahorita en una editorial que publica mucha literatura y hay una tarea que es un poco ingrata que es le llaman ni siquiera hay un hay un nombre oficial para esto se llama le llamamos neutralizar los libros o neutralizar el lenguaje de los libros esto se refiere a que hay algunos algunos libros que fueron traducidos del inglés al español de España directamente se publicaron en España a la hora de publicarlos en México tenemos la tarea de cambiar el lenguaje a uno un poco más neutral sobre todo si es por ejemplo una historia que se desarrolla en México pues no puede estar un narco mexicano diciendo joder coño leches sería algo totalmente extraño entonces se le paga a una persona para que todas esas expresiones que son muy muy de España queden en un español pues más neutro es algo como lo que se hace un poco con las series que está la opción de español de España y español latinoamericano o español neutro y no es una labor muy bien pagada pero si yo debo decir que es una labor de expertos y bueno es como Carlos Jiménez retrata también una España que que es un poco como la como la España de los primeros años de Joaquín Sabina no sé de las primeras dos décadas de Joaquín Sabina y también la España que se retrata en las primeras temporadas de esta serie que a mí me gusta mucho de esta serie española protagonizada por Imanol Arias y ay perdón se me está olvidando ahorita les digo ahorita les digo cómo se llama la serie es ni más ni menos que cuéntame cómo pasó esa es la esa es la serie y bueno comienza comienza en los años en los años a finales de los 60 y retrata mucho todas estas cosas de lo que ocurría en la calle lo que se oía en la radio cuáles eran las revistas hacen una recreación que me recuerda mucho lo que veo en los cómics de Carlos Jiménez creo que es una época en la que también hubo mucho intercambio entre bueno en toda Iberoamérica porque los cómics mexicanos también llegaban a Argentina llegaba música de Argentina a México a España de España para Cuba de Cuba a México en fin es lo que retrata mucho Carlos Jiménez porque bueno es lo que le tocó no sé si siga en activo este dibujante pero definitivamente los cómics que hizo de los años 70 a los 90 creo que son unas verdaderas joyas y bueno pasamos a otro de los grandes autores de cómic de autor en España que es Luis García aunque aquí me voy a detener un poco menos y él hizo un cómic que le da la vuelta al western es que es algo de lo que hemos hemos comentado ligeramente en otras sesiones ¿no? como nos nos desmonta esta idea de el vaquero heroico que que es atacado por los indios malos ¿no? por estos salvajes que arrancan las cabelleras todo este asunto entonces Luis García en el cómic etnocidio que es contemporáneo del trabajo de Carlos Jiménez y que porque participaron más o menos en las mismas publicaciones junto con otros autores como José María de A estaban las revistas Rambla Simoc El Víbora ¿no? ahí bueno se tomó mucho de cómic de autor y también cómic underground pero también salieron publicaciones que son tomos completos de la obra de estas personas y bueno esto es etnocidio Luis García nace en Puerto Llano en 1946 es más o menos de la misma edad de Carlos Jiménez y bueno vemos aquí estas muestras a la izquierda y abajo tenemos esta viñeta que pues realmente tiene calidad de retrato ¿no? a mí me realmente me gusta mucho la la expresión que tienen los personajes quiero que vean el personaje que está en la extrema izquierda esta mirada entre como de gente que ha llevado una vida muy dura pero al mismo tiempo como amenazante ¿no? porque pues obviamente son los blancos y no ellos tienen una misión estar en el ejército y son gente que ha pasado hambre y todas estas cosas pero son gente peligrosa y bueno a la derecha bueno ni qué decir de la textura de la ropa ¿no? todas estas arruguitas que tiene la camisa del tipo de los tirantes y el de atrás y ese fondo negro que le da el mayor dramatismo a este conjunto de soldados con sus uniformes sus uniformes ya maltratados ¿no? algunos ni siquiera tienen el uniforme que se supone que debería de ser y bueno es el tipo de gente que fue poblando los territorios que de alguna manera ya más bien que ya tenían dueño que eran los indígenas de Norteamérica es en los indígenas en los que se centra este este cómic a la derecha tengo otra muestra de Carlos García que me parece súper interesante porque está nuevamente esto es una página de cómic donde se representa una página de cómic que está dibujando alguien ¿no? y entonces me parece genial la manera en la que lo resolvió este autor nuevamente este gato con esta técnica clásica que nos recuerda un poco a ilustradores como Emilio Freixas ¿no? muy clásicos así como con no sé exactamente qué técnica sea de pronto me parece que fuera lápiz pero no estoy seguro no sé si a lo mejor tú sepas qué técnica es y en la viñeta de abajo ya un close up en perspectiva de esta imagen plana ¿no? de esta hoja donde donde se está entintando un dibujo y está resuelto de una manera muy interesante el trazo con todas las indicaciones a la en la parte superior izquierda de la página de cómic ¿no? y los trazos que están abajo este y realmente cómo queda la tinta cuando la aplicas directamente y eso es algo que me parece sumamente interesante y aquí bueno tenemos algunas de las escenas dramáticas en las que en las que los soldados están ahorcando a este a este indígena que pues obviamente no no quiere son de los que no quieren dejarse arrebatar el territorio vuelvo al asunto de del del cuidado de la ortografía del cuidado editorial esto es parte del cuidado editorial que debería tener un cómic ¿no? tenemos este cuadro de texto vamos dice un asesino blanco este ya está listo estrictamente si si hay ya eh recursos del cómic estrictamente esto tendría que ser un cuadro de perdón un bocado de diálogo bueno Luis García decidió no manejarlo así sino que es un cuadro de diálogo que está entrecomillado y que tiene la acotación del narrador narrador estrictamente tendría que ser tendrían que ser guiones largos y tendría que tener un punto antes de las comillas de cierre bueno todo eso pues no no hubo un cuidado editorial se dejaba como responsabilidad del del dibujante ¿no? claro tampoco es que tampoco es que sea algo super grave pero nos da una idea de de el valor que se le da en las editoriales al cómic y el valor que se le da a los libros en general ¿no? abajo tenemos una una viñeta un plano general medio medio simbolista ahí con la bandera de Estados Unidos o algo parecido al al fondo estos son pues los mexicanos que se quedaron que se quedaron en la parte de Texas y de todo eso que sabemos que fue un agandalle político pues bastante siniestro ¿no? esta supuesta independencia de de Texas fraguada por por personas como Zavala no me acuerdo ahorita Lorenzo de Zavala que fue pues había sido un intelectual del del sureste de México y después en algún momento pues empezó a trabajar para los gringos y bueno fue uno de los de los ideólogos que llevaron a cabo esto de de declarar primero a Texas como como una como un país independiente de México ¿cómo se llevó este proceso? pues muy sencillo como como los españoles no pudieron dominar muy fácilmente el norte de lo que era bueno ni siquiera era todavía Nueva España pero lograron dominar no fácilmente pero con un poco más de facilidad lo que lo que los historiadores conocen como Mesoamérica por una sencilla razón ya había estructuras sedentarias estructuras urbanas y de poder que los españoles mantuvieron y de esa manera pues nada más los gobernados pasaron en lugar de ser gobernados por el Tlatoani a ser gobernados por jefes locales que estaban al servicio de la corona bueno esta facilidad no la tuvieron los españoles en el norte entonces ¿qué es lo que pasó? ellos ya en el México independiente que esto es lo más feo decidieron que pues no no querían perder ese territorio ¿cómo le hacían para poblarlo si seguía lleno de indígenas que que hacían incursiones para atacar los poblados? ¿por qué? pues muy sencillo llegaban los digamos pioneros a hacer sus poblaciones veían que no había nadie decían aquí no hay nadie hacemos esta población pero resulta que así había alguien porque esos grupos indígenas eran seminómadas una temporada estaban no sé donde donde había pescado y otra temporada del año regresaban a sus casas de esa temporada donde había otro producto que podía ser un producto agrícola entonces pues eran dueños de esas tierras pero en ese momento no estaban ahí ya ya con todo este con todo este mandato gandalla de declarar caníbal o salvaje a todos los indígenas que estorbaban pues bueno no les funcionó durante el virreinato ya con el México independiente se les ocurrió a los gobernantes que una buena idea era poner ahí gente anglosajona habían pensado originalmente en irlandeses pero luego fueron poniendo pues gente de Estados Unidos que llegaban como refugiados ahí digamos ¿no? les daban tierra se quedaban ahí y cuando se independiza Texas pues resulta que se quedan ahí un montón de mexicanos que sí se identifican con México y pues ni modo ya estás en un país que no te pertenece y ¿qué es lo que hacen? bueno pues ante el intento de rebelión pues viene la represión y la muerte ¿no? que es lo que está retratando aquí Luis García y volvemos a estas secuencias que mencionaba con calidad de retrato a mí me sorprende realmente la la expresión que tiene las texturas ¿no? cómo las maneja y esta esta manera de son claroscuros pero con textura no son no es no es un un alto contraste como el que maneja Brescia o como el que maneja Frank Miller sino que es un alto contraste con mucho detalle y con texturas y bueno esta serie de close ups por la que aquí lo importante es lo que está diciendo la gente ¿no? en la secuencia de la derecha tenemos que se repite una frase que han dicho mucho los ideólogos imperialistas ¿no? el indio bueno es el indio muerto y abajo tenemos ya este los indígenas de Estados Unidos que están aquí en una de sus marchas sociales ¿no? ya con una técnica un poco diferente se ve evidentemente el trabajo de plumilla y de pincel seguramente para rellenar los negros pero ya no ya no tenemos las texturas del resto del libro y bueno es lo interesante de este de este cómic evidentemente pues es no solo el dibujo sino leer la propuesta que es la contraparte del western y bueno es todo lo que tengo con Luis García si alguien tiene un comentario pues será bienvenido a mí se me hace muy fotorrealista su trabajo yo creo que componía fotográficamente o hacía estudios fotográficos porque sí o sea muchísima mucha técnica y yo creo que bueno el hecho de que cambia un poco es porque es más panorámico ¿no? en esta parte pero en los close-ups si hay un énfasis muy interesante con el tema de la de las texturas como lo mencionas está muy bueno muy bueno ese tiene que estar en la biblioteca personal y bueno vamos ahora a dar un giro casi de 180 grados con este gran autor de cómic mexicano Rius Alberto del Río él murió en el 2017 no tiene tanto pero pero a él le tocó participar en la época de oro de la editorial Posada que tenía como logotipo precisamente la Catrina de del gran grabador mexicano saben quién es ¿no? entonces José Guadalupe Posada bueno entonces él hizo esta serie de revistas la primera fue bueno hizo varias publicaciones para editorial Posada en la que abordaban diferentes temas temas que se discutían que eran muy candentes en el momento desde sexualidad hasta ovnis alquimia qué sé yo y entonces después ya él sacó su propia revista que se llamaba primero Los Super Machos ¿no? y tenemos aquí a este personaje en el centro que se llama Scalzonsin y tenemos a su perrito que siempre lo acompaña entonces ¿cuál era la estructura de esta revista? pues era muy similar a la de la revista Duda de la que hemos hablado en otra sesión uno de los personajes bueno todo se desarrolla en un pueblo en este caso si no me equivoco es San Garabato y entonces uno de los personajes plantea una interrogante y otro le va le va contestando le va dando los datos para analizar el tema y todo se lleva a cabo a modo de diálogo para desentrañar o para tener alguna conclusión aunque sea provisional sobre el tema entonces bueno ¿de qué hablaba a los supermachos? hablaba de política habló mucho de religión habló mucho contra la religión porque porque era totalmente de izquierda Rius entonces hubo revistas en las que habló muy duro contra el guadalupanismo contra el vaticano y debido a eso la revista que empezó en 1965 se vio obligado a dejarla en el 68 y sacar una nueva revista para lograr para quitarle para que él dejara de hacer la revista de los supermachos el gobierno entonces le exigió a la editorial Posada que registrara los derechos de los personajes entonces pues ya no pudo seguir trabajando con esos rius porque ya no le pertenecían por lo tanto sacó los agachados ya el personaje que va a dar las explicaciones entonces no es Calzón sino el maestro Gumaro hay por ahí una película cómica que se llama Calzón sin inspector creo que hay una segunda no estoy seguro Alfonso Arau si no me equivoco a lo mejor me equivoco con el nombre pero no con el apellido es el protagonista y es este personaje que representa a un indígena envuelto con un zarape y que es el que va a dar respuesta a las interrogantes en la temporada de los supermachos ya con los agachados Gumaro va a tomar su lugar es un profesor de escuela pero hay otros personajes interesantes también bueno aquí tenemos una portada de los agachados en una revista semanal y según lo que he podido averiguar llegaron a imprimir hasta 25 mil ejemplares una cosa así claro no es tal vez me estoy equivocando con la cantidad no es la cantidad que vendió Calimán pero se vendió bastante bien entonces bueno aquí tenemos como en las portadas siempre con una sola caricatura y con estos dibujos totalmente como hechos pues casi casi diríamos que pues casi casi al aventón dibujos muy sencillos pero totalmente funcionales sabemos exactamente que es cada cosa son incluso dibujos más básicos que los de la familia Burrón con la pero se entiende perfectamente qué tipo de personajes cada uno aquí el policía que pues obviamente es mexicano no solo porque tiene la banderita sino porque tiene este este moreno además con ese con ese estilo de de colorear que se dio mucho en los años 70 que eran eran estos contrastes de nada más iluminar una parte del dibujo ¿no? y la otra se dejaba blanca aunque son dibujos muy básicos pero bueno tiene este tipo de de coqueterías digamos está este muro y del otro lado el policía gringo blanquito más alto y que está maltratando de igual manera a los a los braceros ¿no? a un bracero que pues es mexicano pobre gordito con su bigotito este tan característico de del mexicano o bueno de muchos mexicanos pues no me quiero ver este quiero que me acusen de de ser excluyente y bueno a la derecha tenemos cómo eran las secuencias de Rius ¿no? es la primera página de este tomo donde está este cuate vestido como a la moda gringa de entonces con esta camisa floreada y además con el cabello pintado ¿no? pintado de pelirrojo y los dos borrachitos que están ahí que están tomando pulque pues no no le entienden lo que está diciendo y entonces bueno ya les dice que que les puede conseguir pasarlos del otro lado les puede conseguir productos de Estados Unidos toda la cosa porque él ya se fue de Bracero nos recuerda un poquito esta figura cómica de Mantequilla en las películas de Pedro Infante que es el mexicano que ya se fue a Estados Unidos de Bracero regresó y entonces regresa hablando en este en este español pocho ¿no? con expresiones con expresiones de un inglés deformado a la pronunciación de la persona de habla hispana entonces en esta historieta van a empezar a hablar de cómo de cómo se fue formando la imagen del Bracero pues no la imagen pues la actividad la actividad de los mexicanos que no no tenían sabían trabajar en el campo de México pero ante la falta de oportunidades se van a Estados Unidos como trabajadores temporales en el campo y que es algo que hasta la fecha se da ¿no? es un tema totalmente vigente porque las remesas son una parte muy importante de los ingresos de dólares que hay al país y esto pues tiene repercusiones sociales muy importantes porque gracias a eso hay comunidades rurales donde no hay hombres únicamente hay mujeres niños y ancianos los hombres están trabajando en Estados Unidos y pueden pasar diferentes cosas con esto puede pasar que efectivamente trabajen un tiempo allá ganen dólares y construyan una casa o pongan un negocio en México y se regresen o puede pasar que se lleven a su familia y que vivan o bueno hasta hace poco era un poco más fácil que la gente se fuera a vivir allá y que se nacionalizara con el tiempo o también en el caso extremo que se queden a vivir allá y abandonen a su familia ni construyan nada ni nada y se queden allá y hagan una familia aparte entonces es un tema es un tema muy importante y es lo que le gustaba hablar de lo que le gustaba hablar a Rius en sus cómics y bueno tenemos aquí también que sus sus globos de diálogo pues no tienen la menor intención de virtuosismo sin embargo pues funcionan perfectamente para lo que son hechos su letra no es hermosa pero es legible ¿no? es más legible que la letra de muchos editores que conozco y bueno pues así es como él como él hizo sus cómics que fueron tan influyentes a pesar de que es un dibujo muy sencillo también tiene también tenía muy claro cuándo tenía que ser un close up cuándo tiene que ser un plano general ¿no? no hay una narrativa visual tan tan cuidada como en otros autores que hemos visto sin embargo pues sí se adapta para lo que para lo que él quería ¿no? tenemos incluso aquí esta esta viñeta del de en medio de la página de la derecha donde nada más son las siluetras y las rellenó ahí como este pues ni siquiera están totalmente rellenas ¿no? le rayonó ahí pero ya nos da entender que estamos viendo nada más las sombras de los personajes ¿no? o como los que lo estamos viendo a contraluz tiene mucho estos recursos de de los los iconemas de la borrachera como en la la viñeta inferior izquierda de la segunda página bueno de todas donde sale este personaje que primero se llamaba John Prieto y después se llamó Reuter Nopilzin cuando ya era cuando ya tuvo su agencia de investigaciones que era Reuter Nopilzin ¿no? pero Rius también ya cuando hizo libros porque no solo hizo revistas también hizo muchos libros que eran similares pero aquí ya usó mucho un recurso que es el collage usó mucho yo creo que tenía una colección impresionante de revistas y de libros de donde recortaba y tomaba imágenes y la mayoría pues las intervenía de una manera cómica ¿no? entonces tenemos aquí en este libro que seguramente habla sobre sobre la conquista en la página de la izquierda abajo como toma esta esta imagen que incluso vemos en casi todos los libros de texto de secundaria y de primaria ¿no? cuando llega el español y está todo vamos su expresión corporal para la época en la que fue hecho sería una expresión de gallardía y de y de dominio ¿no? de fuerza la que tiene este español y entonces aquí vemos a los indígenas representados como en la época como que es una situación como del siglo diecisiete dieciocho y están llegando a ofrecerle cosas y él les está diciendo el oro y la plata coño ¿no? eso es muy muy de Rius tomar imágenes de otros artistas y usarlas regularmente de una manera cómica ¿no? como vemos también no solo con dibujos sino esto que está aquí a la derecha me parece que es como una foto retocada o si no es un dibujo a partir de un estudio fotográfico donde la niña le está preguntando a la mamá ¿por qué nos dicen tan feo a los mexicanos que somos hijos de la chingada y la mamá le está explicando por qué basándose en todo esto que dice Octavio Paz en en el laberinto de la soledad en la parte de los hijos de la malinche donde Octavio Paz dice que los mexicanos los mexicanos estamos traumados porque los españoles violaron a nuestras tataratataratatarabuelas entonces por eso nos consideramos hijos de la chingada que a mí digo es una una ideología que ya ha sido como muy rebasada hay libros muy interesantes hechos incluso por autores franceses donde donde se cuestiona realmente hasta dónde si existe ese trauma de conquista y hasta dónde más bien es algo que el mismo Octavio Paz generó porque pues era un intelectual tan importante que cómo no hacerle caso ¿no? entonces lo que sí es cierto es que nosotros tenemos mucho este dicen dicen por ahí algunos hermanos latinoamericanos que al mexicano lo reconoces porque cada tres palabras dice la chingada sí tenemos como mucho este asunto con todos los matices que tiene de perjudicar de dañar de estropear ¿no? sí de dañar y aparentemente esta palabra tan importante como dato curioso puede ser que sea un aguatlismo que venga de que sea un derivado de chinana que también se deriva de chin que es el el sufijo que nos habla de lo pequeño pero también del ano entonces curiosamente aunque los los antiguos nahuas usaban esto como un como rever como reverencial ¿no? Cuauhtémoc sin el venerable Cuauhtémoc pero sin también significa pequeño entonces este chiste que es esta broma que es muy de niños y de adolescentes varones de juntar las manos y de con esas manos pegarle en el entre las nalgas al compañero eso se llama chinana y probablemente esté muy relacionado con todo este todo lo que Octavio Paz le llama este trauma de conquista y bueno el Rius no necesariamente usaba marcos para todo podemos ver que tenía un estilo realmente bastante libre ¿no? a veces no pone marcos fusiona viñetas usa usa mucho collage y bueno aquí tenemos algunos de los personajes que él generó originalmente digo era San Garabato cuando era los los super machos ¿no? y después ya tuvo que cambiar los personajes un poquito por ejemplo tenemos abajo hasta abajo en medio está Doña Garatusa pero después ya era Doña M no estoy al revés en los super machos era Doña M en los agachados ya se tuvo que llamar Doña Garatusa y es y es esta señora que está muy apegada a la iglesia siempre está con su rosario en la mano ¿no? además es una señora ya medio grande y tenía otros personajes interesantes como como el personaje que vemos a la derecha con el sombrero y los lentes pues es la representación del cacique mexicano esta palabra que que para que es de origen caribeño y que en el Caribe en los peces del Caribe todavía tiene la connotación de es como el patriarca o el jefe de familia o el jefe de una población Peto aquí no en México tiene una connotación totalmente negativa el cacique es la persona que por sus influencias políticas y por su poder económico realmente es el jefe político de algún sobre todo en las zonas rurales ya sea de algún de algún pueblo de algún estado puede ser un gran latifundista que tenga unas extensiones realmente escandalosas de de terreno y que además pues tiene a los políticos en el bolsillo aunque haya un presidente municipal el cacique realmente es el que el que gobierne detrás de el gobernante que llegue y se vaya ¿no? Entonces bueno eso eso es eso es este personaje y también están otros está había un borrachito que se llamaba Don Matatías después ya lo sustituyó por Don Filipino está Don Céfiro ¿no? el policía que también va va a ser como la representación en este microcosmos que es el pueblo y que es una representación de todo el mundo y obviamente pues Rius hablaba mucho o recurría mucho a hablar de otros caricaturistas entre ellos pues obviamente a una de las cumbres de la estética de la estética mortuoria en México que es José Guadalupe Posada este tomo de El novio de la muerte es realmente una joya que vale la pena tener y estudiar y bueno entre los libros que tenía Rius él se dedicó como ya decía era de izquierda entonces hizo mucho proselitismo o hizo mucha mucha discusión pues contra la iglesia católica sobre todo contra el poder yanqui también pero también un tema que le interesaba mucho era el el vegetarianismo como vemos en el libro de En Medio que es La panza es primero primero sacó ese libro hablando de cómo nutrirse de una manera más sana a como estábamos acostumbrados obviamente él hablaba mucho en contra de lo que se ha dado en llamar la comida chatarra y bueno con el tiempo él fue tomando una posición vegana mucho más radical hasta su muerte él fue vegano pero este libro de la panza primero es es un clásico es un libro de referente es un referente muy fuerte para la cultura mexicana y bueno a la izquierda tenemos esta pequeña muestra de los recursos gráficos que tenía él a pesar de hacer estos monos horrendos como él mismo decía y vemos aquí como de la pipa del hippie sabemos perfectamente que está fumando porque porque en lugar de un humo normal sale este humo con un diseño todo psicodélico de flores y de figuras geométricas y entonces está el hippie con su flor en la cabeza y toda la cosa y bueno a la derecha tenemos el libro con un tema que él trató muchas veces que fue tratar de desmitificar a esta figura de Colón hace unos meses hubo hubo bueno no solo en México en muchas partes del mundo se dio como una fiebre iconoclasta que buscaba que buscaba bajar del altar incluso destruir todas estas imágenes de conquistadores no únicamente de Colón de Cortés de de los conquistadores del sur ¿no? todos estos no recuerdo en este momento los nombres pero Alvarado también los que llegaron también a Estados Unidos claro en Estados Unidos se van más también contra España por esta rivalidad que surgió primero entre España e Inglaterra y después pues también Estados Unidos ¿no? recordemos también por ejemplo que Estados Unidos aprovechó el momento en el que Puerto Rico Cuba y Filipinas se liberaron de España para meter su cuchara y quedarse con esos territorios simplemente como territorio de influencia pero bueno este tema de bajar a Colón de los altares es algo por lo que Rius luchó durante muchos años con sus cómics ¿no? entonces él habla de varias cosas de cómo de cómo pues no era próspera España cuando envió a Colón de cómo Colón a pesar de que él decía que era gente buena los indígenas a los que él conoció que fueron sobre todo taínos y guanajatabelles de todas maneras le valió gorro y él sí fue esclavista eso fue o sea tenemos todavía como esta costumbre porque se nos enseña todavía en la primaria de admirar a estas personas con el eufemismo de decir que son exploradores cuando pues fueron otra cosa además de exploradores ¿no? no solo es que descubrieran territorios que pues no estaban a ser descubiertos porque ya había gente ahí sino que también bueno fueron esclavistas mataron hicieron un gran genocidio ¿no? impusieron impusieron religión impusieron idioma en fin varias de estas cosas sí quiero destacar este respecto que nada más hacer un pequeño matiz que que en cuanto a España el el proyecto de los frailes era muy diferente al programa de los militares ganó el de los militares y bueno Rius se anticipó entonces a muchas cosas esto que está sucediendo que para muchos es indignante porque como muchos dicen que tirar las estatuas no va a cambiar la historia ¿no? ¿quién quiere cambiar la historia? o sea la historia pasada lo que ya sucedió no no es algo que quiera hacer la gente que quiere quitar la figura de Colón de lo que se trata es de darle un nuevo significado a lo que sucedió de que dejemos de admirar a las personas que llegaron aquí realmente pues a invadir no a nosotros porque nosotros no somos los indígenas que vivieron aquí hace siglos somos producto de esos procesos históricos pero lo que sí es cierto es que pues no llegaron con buenas intenciones que digamos ¿no? ya bueno es un tema bastante amplio para discutir pero queríamos hablar brevemente de ello porque es algo que ocupó mucho a Rius y bueno esto es todo lo que tenemos en cuanto a este autor no sé si tengan algún comentario híjole pues el entrañable Rius ¿no? que por ahí yo tuve varios de sus libros también me acuerdo el de la revolucioncita mexicana no la revolución cubana el de la truculenta historia del capitalismo ese lo disfruté mucho por cierto me acuerdo sí yo tuve varios de sus libritos muy bueno muy crítico muy crítico sí muy de izquierda definitivamente y todo esto apenas hace poco este me encontré visitando a mis papás hace un mes o dos estaban pasaron me volví a echar calzón sin inspector pasaron la película otra vez en la tele y que nos la echamos ya había varias cosas de las que no me acordaba y este esa pues esa película es una caricatura como las de Rius precisamente es una crítica política caricaturizando precisamente la política mexicana y el presidencialismo charro y todo esto está buenísima híjole no me acordaba lo bueno que era esa película y pues sí la volví a disfrutar y pues sí afectivamente Rius murió en el 2017 apenas no tiene mucho y todavía con la mano en alto ¿no? con el puño ahí este haciendo crítica y comentando cosas y siendo bastante pues comprometido con su pensamiento y con su ideología ¿no? todavía hasta el final sí incluso fue crítico con con el régimen de Castro o sea es algo que muchos muchas personas de izquierda no le no le perdonaron que sacó el libro de lástima de Cuba ¿no? donde él criticaba como bueno la revolución empezó como algo pues estrictamente revolucionario se trataba de quitar la dictadura de Batista y todo esto y al final bueno se convirtió ni modo como muchas revoluciones de izquierda pues terminó siendo el gobierno de una persona o de un grupo que se prolongó durante décadas muchas personas de izquierda no le perdonaron eso pero él bueno fue creo que trató de ser coherente hasta el final con aquello en lo que él creía sí es verdad fíjate que sí efectivamente le criticaron bastante eso al buen Rius pues sí pero pues como dices ¿no? pues al final lo que criticó es que terminó siendo un régimen otra vez ¿no? terminó siendo otro régimen y pues bueno pues sí el ejercicio del poder en muchos sentidos desmedido y por lo que se armó la revolución cubana precisamente ¿no? y bueno pues ya que estamos con Cuba pasemos al siguiente autor que es el cubano Orestes Suárez que es me parece un poco injusto que no no es muy conocido a lo mejor en México entre los dibujantes si lo conocen pero digamos que el público en general no tanto él nació en 1950 y bueno él él se hizo dibujante sin tener un trabajo académico él era electricista cuando cuando empezó a publicar sus sus primeros dibujos ¿no? él dice que al principio era el movimiento bueno o sea cuando estaba chavo pues a los 17 luego ya fue haciendo un dibujo mucho más pulido en esta serie que se llama Vitralitos es una serie como de como de anécdotas de cosas chistosas de la vida de la vida en la Cuba que a él le tocó vivir ¿no? me parece que no es su trabajo más interesante me parece que tiene otras cosas mucho mejores pero bueno pongo aquí una página porque quiero destacar cómo se nota o me dirán si estoy equivocado pero yo veo aquí una influencia muy fuerte de Carlos Jiménez ¿no? tanto en la letra como en como en los mismos dibujos de los personajes en el entintado ¿no? este uso del asurado es totalmente una influencia de Carlos Jiménez y bueno aquí tengo otras dos páginas esta desgraciadamente no la encontré completa para entender el chiste completo aquí aquí en la de la izquierda podemos ver ya un trabajo un poco más un poco más elaborado aunque desgraciadamente la resolución no es muy buena no ayuda mucho pero bueno está hablando del tipo de teléfonos que había en la Cuba de ese momento ¿no? por ahí en finales de los 70 entonces está lo que pasaba con los teléfonos públicos ¿no? él le habla él dice que es el teléfono sordo en el teléfono que a final de cuentas hablaba si no no se escuchaba nada esto ya no les tocó a las a gente más joven que nosotros no le tocó pero tú recordarás Jorge que que un tiempo Telmex era una empresa estatal por lo tanto los teléfonos públicos los teléfonos que había los caminos de teléfono que había en las calles tú los podías usar sin gastar un quinto simplemente marcabas ¿no? antes de que de que lo comprara Carlos Slim entonces bueno en en Cuba también no sé si sea igual ahora pero en el momento en que escribió esto en que lo dibujó los teléfonos eran públicos perdón los teléfonos fallaban ¿no? fallaban de diferentes maneras y bueno es lo que retrata él en esta en esta pequeña secuencia pero además se da el lujo de poner algunas vinientas que realmente son bastante como con mucho detalle ¿no? muy preciosistas como es la del el segundo renglón digamos ¿no? donde está la chica detrás del barandal y y a la derecha está un señor enojado que contrasta totalmente con esta imagen ¿no? y a la derecha tenemos bueno creo que se entiende perfectamente lo que pasa es esto pues es una hora del amanecer según lo que yo puedo ver ¿no? las personas se están desperezando hasta el gatito está se está estirando ¿no? hay gente que va a empezar sus labores diarias y es la hora en la que en la que una mujer pues no entiendo supongo que se está yendo ¿no? a trabajar esta hora otra vez hoy cito otra vez a Joaquín Sabina ¿no? el amanecer cuando cuando se juntan todavía no sale el sol y se juntan personas tan diferentes en un vagón del metro ¿no? el este el trasnochador y el madrugador que se va a trabajar y pero bueno tiene tiene este trabajo como vemos es un poco caricaturizado ¿no? es el espíritu de la serie Vitralitos pero tiene otras cosas muy interesantes Orestes Suárez escogí esta viñeta porque me parece realmente una muestra de lo que es capaz de hacer Orestes Suárez con esta gran técnica que tiene con esta gran idea gráfica que trae en la cabeza y que logra llevar que logra concretar ¿no? esta sola viñetita es una lección de muchas cosas es una lección de composición a pesar de que no hay marco ni hay casi fondo ni más elementos ¿no? pero todos los elementos de la figura que es el niño y la pequeña lancha en la que él está vamos casi podemos ver cómo se mece ¿no? en el agua esta lancha y él está además está leyendo una revista es algo bien bonito y cómo me llama la atención cómo bueno primero el remo que está ahí está no dividiendo sino organizando como en dos partes la la viñeta ¿no? lo que está arriba que incluye la cabeza del niño y lo que está abajo del remo que es los pies y ya el fondo que es esta esta lancha y me llama mucho la atención cómo además del alto contraste que maneja este asurado lo usa igual para para la piel del niño para los pies pero también para el material de la balsa perdón de la lancha y luego este trabajo con pincel que está abajo donde podemos ver el medio el reflejo medio la sombra de la lancha en el agua y con eso ya nos nos transportó totalmente a un a un ambiente distinto de lo que estamos ahorita ¿no? además hay un brillo en casi a la mitad de lo que podemos apreciar del remo ¿no? hay como un pequeño destello ahí que que organiza que ayuda a organizar este este juego como de ajedrez de blancos y negros ¿no? en el papel y podemos ver este este cabello medio medio rebelde que tiene el niño ¿no? nos da nos da una idea de que tiene un cabello abundante y además también el detalle de como las rayas de la camisa se amoldan al cuerpo del niño es una camisa ajustada ¿no? más bien es un pues sí es una camiseta ¿no? no tiene mangas y se distingue aunque aunque son muy pocos trazos porque es muy poco lo que sale de del pantalón se distingue que es una tela diferente eso me parece una maravilla de funcionalidad y bueno tenemos aquí dos portadas ¿no? de cómicos y de Camila que ya son como sus obras más representativas digamos que de lo serio de él aunque él no hacía el argumento él dice que pues él no era bueno para eso pero para el dibujo pues sí bastante ¿no? podemos ver esta escena totalmente dinámica donde está la serpiente y la chica está en el mero centro de la escena el cuerpo de la serpiente su cabeza y las partes del árbol que son el tronco y la rama enmarcan el rostro de esta chica que tiene una que tiene una expresión de asombro ¿no? medio de susto pero tampoco es un personaje temeroso y está pensando algo ¿no? entonces esta es una página que dividí en dos de Camila y es de la que quiero destacar básicamente primero bueno varias cosas primero su narrativa visual ¿no? empezamos con con esta con esta viñeta casi sin marco salvo por la parte de arriba vamos parece que estuviéramos viendo una escena de una película de acción ¿no? este este personaje empuñando su arma un tanto amenazante pero no al grado de no al grado de estarle apuntando directamente a alguien y volteando de esta manera ¿no? y otra cosa después tenemos un plano un plano americano en el que ya vemos que hay más personajes vemos vemos que los indígenas que salen ahí nos pone con unos músculos muy muy marcados aunque no tienen un volumen como sería un físico constructivista sino algo un poco más realista de alguna manera y abajo este plano general esta vista panorámica perdón donde con unas cuantas líneas resuelve toda una casa al parecer bastante lujosa de madera y que además sabemos que es una selva en algún lugar de Centroamérica ¿no? y al fondo está esta luna parece que es un atardecer casi noche nos ubica temporal y espacialmente de una manera muy rápida con todos estos detalles respecto de bueno esta es la segunda esta es una la parte hasta abajo de la página y entonces ¿a quién combate Camila? que es su protagonista bueno su protagonista Camila sabe arte es experta en artes marciales y ¿a quién va a combatir? va a combatir el abuso de poder y va a combatir sobre todo también va a combatir en algún momento si no me equivoco a los yanquis pero también el fanatismo religioso en este cómic pone algo muy parecido o nos remite algo muy parecido de estas sectas que se dieron en los años 60 y 70 en las que por ejemplo hubo un tipo que se fue un anglosajón que se fue a una de estas si no me equivoco a Tsurinam que está pegado a Belice entonces pues ahí nadie lo iba a perseguir y allá fundó una secta y llevó a decenas de personas a suicidarse fue algo bastante bastante grueso pero así hubo un montón de sectas en esas décadas y entonces esto es algo que va a combatir el personaje de Orestes Suárez ¿no? y bueno tenemos aquí me recuerda un poco de pronto algunos personajes de Conan este este personaje que está sentado que es como una especie de sacerdote hechizo ¿no? de sacerdote extraño con todo todo este dramatismo que le da el tener la capucha en la cara que no permite ver su rostro pero con esta pose de como detrás de él y a la derecha ya tenemos ahí que él pues sí está en su trono y toda la cosa pero tiene tiene a sus guardianes sus acólitos ¿no? que están armados y toda la cosa y algo que quiero destacar de Orestes Suárez y que a mí me parece maravilloso es como él huye de esta de esta proporción basada en la proporción clásica griega y que en los cómics gringos de superhéroes se lleva al extremo ¿no? si entre los griegos tenían que medir si no me equivoco eran siete cabezas o siete cabezas y media era la proporción de la estatura del hombre ideal en los cómics de superhéroes de Estados Unidos hubo un momento en el que llegan a ser hasta ocho o nueve cabezas dependiendo de si es incluso un extraterrestre o un semidioso cosas así bueno Orestes Suárez se aleja de todo esto vemos a sus personajes con unas proporciones un poco más realistas ¿no? vean la proporción de la cabeza de estos personajes se nota muy bien en el personaje que tienen los bigotes y que tienen los lentes y en el personaje que está a la izquierda en la viñeta última que tiene las manos en los bolsillos de su túnica entonces eso es algo que él va a usar a lo largo de todos sus cómics aquí bueno dos muestras más del trabajo de Orestes Suárez sobre todo de su narrativa visual ya páginas completas aunque se note un poco menos el detalle de los acabados pero vemos este recurso de poner como una viñeta dentro de otra en la primera viñeta que vemos en la página de la izquierda entonces está este hombre del sombrero pero atrás de él se ve un close up de él mismo nos está indicando la mirada penetrante que les lanza a los personajes hasta voltean nos está diciendo sin palabras todas estas cosas finalmente bueno lo tienen amarrado y lo empiezan a golpear y todo esto pero lo interesante es ver esta narrativa visual como después de este close up de las personas que están volteando viene esta esta viñeta horizontal explota todo el espacio horizontal y aunque no es un plano ni siquiera llega a ser americano porque no llega a la cintura mucho menos a las rodillas y sin embargo ya nos está indicando el ambiente en el que se desarrolla esta secuencia después ya vemos que está amarrado ¿no? en la siguiente viñeta vertical además vertical para que sea más dramática y termina con una viñeta en la que están murmurando los personajes y eso nos deja es otro recurso que también usa para dejarnos en suspenso para la siguiente página la página que sigue no es no es la consecutiva de la que acabamos de ver es otra otra página de otra historia pero en la que vemos cómo utiliza el espacio en su composición otra vez una viñeta rectangular vertical es la primera luego vienen dos apaisadas en las que nos va a dar detalles de lo que está sucediendo y luego ya nos introduce en esta viñeta que es en esta cuarta viñeta que es una que es un prisma bueno es un cuerpo geométrico irregular ¿no? es como un un rectángulo menos una parte y así nos va introduciendo en el ambiente selvático en el que se va a desarrollar esta aventura me encanta cómo está el detalle de la sombra de las hojas en la ropa de estas personas y después le va a dar otro toque cuando ya Camila se pone su traje de de ninja que va a actuar en la oscuridad ya le da otro sentido y entonces ahora si vemos que es algo más misterioso y más dramático porque están en la oscuridad aparte de que ella tiene ese traje para actuar en la noche pues ya vemos la oscuridad que hay en el ambiente y nos deja otra vez con esta página última para con esta con con esos personajes aproximándose hacia el lector pero aparte con la con el arma de fuego que apunta hacia la derecha es decir hacia la siguiente página y bueno hay mucho más que que hablar de de Oreste Suárez pero sería nada más una una pequeña muestra de de las capacidades de este autor que bueno es el último de del tema de hoy y bueno pues obviamente hay mucho más cómics con este sentido ¿no? con en con diferentes grados que se han hecho en diferentes países pero bueno los españoles le entraron bastante duro hasta los años hasta finales de los 90 ahí tuvo también sus coqueteos con el cómics underground ¿no? con en publicaciones como el víbora que realmente tenía algunas secciones que estaban bastante bastante gruesas pero bueno fue parte del destape español ¿no? de de esta represión tan dura del franquismo de pronto si se fueron a unos extremos que aún hoy serían demasiado demasiado fuertes y bueno hay muchas otras publicaciones a mí me me preocupa un poco que hasta la fecha mucha gente sigue considerando sigue identificando inmediatamente al cómic con superhéroes y es mucho más lo que lo que puede lo que puede dar este medio de expresión y bueno a ese respecto pues la sesión siguiente es cómic para lectores exigentes y únicamente abordaremos tres muestras de las muchísimas que se dieron en la década de la novela son Swamp Thing con argumentos de Alan Moore y con mucho dibujo de este de Stephen Bisset no pronuncié bien su nombre pero que también si no me equivoco hay unos tomos que fueron que fueron entintados por por este gran artista filipino si no me equivoco fue Alfredo Alcalá por ahí alguno de los de los tomos está B de Vendetta que se hizo muy famoso por la película en la que fue protagonizada por esta actriz Natalie Portman y Sin City que para muchos fue la película yo de verdad desconozco si sigue haciendo cómic Frank Miller para mí tuvo tuvo un auge con Sin City y una gran caída con el cómic de la película de los 300 pero bueno será serán asuntos que veremos en la sesión siguiente pues muy bien Valdemar muchas gracias pues ya quedó para la siguiente sesión bastante bueno está interesante lo que vamos a ver en la siguiente semana pues gracias me despido gracias por acompañarnos y pues hasta la próxima sesión bonita noche al contrario muchas gracias nos vemos pronto gracias